¿Qué es el documento original? La demanda constitucional de Jorge Glass en contra del gobierno central. Obviamente que el representante del gobierno central principal es el licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador. Y junto con él se ha demandado dentro de esta acción constitucional a otras personas que eran en su momento los titulares de la Asamblea Nacional, a la actual presidenta de la Asamblea Nacional. Y se pide la intervención también de la actual vicepresidenta de la República. Esta acción constitucional se ha presentado en la ciudad de Guayaquil por ser el domicilio natural de Jorge Glass y porque tiene los jueces constitucionales competencia nacional. ¿Qué vamos a discutir en esta acción constitucional? El mecanismo que se utilizó para destituir a Jorge Glass como vicepresidente de la República. ¿Por qué? Porque en el caso de Jorge Glass no existió control constitucional y porque la metodología utilizada es cuestionable. Si vamos a empezar la acción en esta semana, esperamos que la jueza se pronuncie, si es posible el día de hoy o a más tardar mañana, para que se genere la audiencia en la que tenemos que debatir los fundamentos de hecho y de derecho constitucional que nos permiten definir cuáles fueron las violencias procesales cometidas en materia constitucional en contra de Jorge Glass. Cualquiera que sea el resultado de esta primera audiencia es susceptible de apelación ante la Corte Provincial. Y posteriormente nosotros pretendemos que hasta el día 15 de junio, haciendo una cita con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Comisión, en la ciudad de Washington, se presente exactamente este contenido siguiendo las normativas del Pacto de San Andrés para que se revise el procedimiento que se utilizó al destituir al vicepresidente de la República. También quiero, en esta rueda de prensa, aportar una certificación del gobierno brasileño que establece que el señor José Concienzao no ha sido nunca condenado por el delito y que el fiscal Carlos Baca, exfiscal general del Estado, debió iniciar en contra de él y de la compañía Odebrecht la verdadera responsabilidad penal por los hechos de corrupción que han sido materia de un análisis amplio los últimos 12 meses en el Ecuador. Nuestra posición es muy clara, es una posición de respeto a la norma, de respeto a las autoridades, pero de firmeza en cuanto a que se violentó el procedimiento constitucional y que siendo el Ecuador un país de derechos, un Estado de derechos, a Jorge Glass se le conculcó todos sus derechos como persona y como vicepresidente de la República. Y eso es inaceptable. Nosotros vamos a llevar al gobierno nacional a que explique las fundamentaciones que tuvo para tomar esta decisión arbitraria. Abogado, ¿podría detallar cuáles son esas fundamentaciones que se han dado contra el vicepresidente? La falta de control constitucional. El presidente de la República declaró cesado en sus funciones al vicepresidente por el paso de 90 días. Esa es una interpretación extensiva de la facultad del presidente de la República. El presidente de la República tenía, para poder llegar a tomar una decisión de esa naturaleza, que consultara la Corte Constitucional. Y con el control constitucional previo, ahí sí poder empezar el procedimiento de destitución del vicepresidente de la República. Pero en el Ecuador, el gobierno nacional decidió declarar abandonado la vicepresidencia de la República e inició el trámite para que se designe a una vicepresidenta de la República enviando una terna a la Asamblea Nacional, que no tuvo la oportunidad ni siquiera de iniciar un juicio político en contra de Jorge Glass y que le permitiera en una forma correcta, procedimental, constitucional, poder despojarlo de su cargo de vicepresidente de la República. Hoy día, ya con el tiempo, con la calma, con la serenidad de los meses que han pasado y con la necesidad de empezar un proceso de defensa integral de la persona, estamos planteando esta acción que va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Con qué fin se establece esta acción? Porque igual el vicepresidente está cumpliendo una pena. ¿Por qué? Porque, claro, es que como yo les decía al principio de esta entrevista, las materias son como rieles de un tren. La materia penal es una, la materia constitucional es otra. En la materia penal, efectivamente, existió un proceso penal de asociación ilícita en el que existe una pena, una pena injusta, una pena absolutamente desproporcionada, que ha sido materia de un recurso de apelación aceptado por la Corte Nacional respecto de lo que decidió el Tribunal de Primera. Durante la fundamentación del recurso de apelación, que todavía no se puede llevar a cabo porque no está integrado el Tribunal, se va a discutir el contenido de la sentencia y es posible que durante la fundamentación del recurso se vuelva a establecer y a ratificar el estado de inocencia de Jorge Glass. Entonces, no es posible que se haya apresurado el camino de la destitución del vicepresidente de la República que estaba en funciones y que no tenía ningún motivo constitucional para ser separado de su cargo por una situación extraordinaria que estaba viviendo. Además, hay un hecho trascendente que ustedes deben comprender. La orden de prisión preventiva dictada por el Tribunal de Primera es una orden de prisión absolutamente ilegal, cuyo único objetivo fue separar al vicepresidente de la República de su calidad, de mandatario elegido por el pueblo ecuatoriano. Todos estos hechos se van a discutir en la audiencia constitucional y luego, obviamente, a nivel internacional. Les quiero recordar que a partir del 15 de junio, en Ginebra, se van a reunir todas las comisiones mundiales de derechos humanos y este caso se está exponiendo a nivel internacional para que sea tratado como un caso de trascendental importancia para el conocimiento de la falta de respeto respecto del control constitucional. Es muy importante entenderlo. ¿El objetivo es reparar el daño causado? El Ecuador es un país de hechos consumados y esos hechos consumados tienen que ser ahora valorados en la proporción de lo correcto y devolverle al Ecuador como Estado el cumplimiento de la normativa. Que el gobierno, por muy gobierno que sea, no tiene el derecho de tomar decisiones de este tipo, que son decisiones de hecho y no de derecho, y que afectan la institucionalidad democrática de la República del Ecuador. ¿Puedo especificar? ¿Va en contra del presidente y otras personas más? Es en contra del gobierno central. La persona que representa al gobierno central es el presidente de la República, del expresidente de la Asamblea Nacional, de la actual presidenta de la Asamblea Nacional, de todos los asambleístas que votaron en esta elección de la vicepresidenta, y también de las personas que consideremos en el momento procesal oportuno, que participaron en el hecho. ¿Y en los indígenas podrían ser llamados o convocados para que se presenten? Tienen que acudir. Este es un juez constitucional. Entonces, ante el juez constitucional no hay fuero, no hay excepciones y no hay motivos para no comparecer. ¿Ya la presentaron? Ya se presentó, ya se sorteó. Hoy en día debería, aquí en la ciudad de Guayaquil, es un hecho ya que está en trámite y que estamos esperando básicamente que se nos notifique el día y la hora para la realización de la audiencia. Este documento, que se los había mencionado al principio, es un documento muy importante. Este documento demuestra que el señor José Concienzado no ha sido enjuiciado y condenado en el Brasil. Y que aquí el doctor Carlos Baca Mancheno, cuando era fiscal general del Estado, indujo a error y a engaño al Tribunal Penal de la Corte Nacional al manifestar que él ya había sido condenado. Hecho que les estoy demostrando no ha ocurrido y que generaría una violación gravísima dentro del proceso penal de la asociación jurídica. La sala de apelación debe conocer de este documento para estudiar la conducta del doctor Carlos Baca Mancheno, que también estamos estudiando la posibilidad de iniciar una acción por fraude procesal en contra de él por esta situación especialísima. ¿Quién puede estimar el caso de usted? Es una jueza. La jueza que está conociendo el caso es la señora abogada Alexandra Pérez Mayorga, jueza de la ciudad de Guayaquil. ¿Abogada un tiempo estimado a todo este proceso? Es muy difícil saber cuándo la jueza va a abocar conocimiento, cuándo va a convocar a la audiencia. A partir de la audiencia rápido se siguen las normas de la ley organizada.